Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a, creo que es la parte 3, ya, de nuestro Pachus, que es la mascota del Pachuca. Y bueno, en este tutorial lo que vamos a hacer es la cabecita. Les voy a enseñar la cabecita, que es esta. Y les voy a enseñar a hacer esta parte del hociquito. Ok, esta parte del hociquito que va acá, es lo que vamos a poner, vamos a hacer en este tutorial. Y bueno, para los que ya están suscritos a mi canal, les quiero agradecer de todo corazón por acompañarme. Y quien no esté suscrito, suscríbanse, pero activan la campanita para que les llegue notificación cada vez que subamos un videíto. No se les olvide, es importante. Y bueno, pues pónganme aquí sus comentarios, que les parece, como van, que tal fácil o complicado se les va haciendo el muñequito. Y bueno, pues ya saben, todos sus comentarios son bienvenidos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno chicas, vamos a continuar con la cabeza. Entonces vamos a tomar nuestra hilaza en color paja y vamos a tejer, vamos a empezar de abajo para arriba la cabeza. Ok, entonces vamos a tejer aquí 12 cadenas. A partir de la segunda cadena, 1, 2, en esta, aquí vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto. Llevamos un punto, 2 puntos, 3 puntos. Ok, ahora vamos a tejer en cada una de estas cadenitas, 9 puntos bajos. Ok, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, ok. Ok, aquí ya tengo los 9 puntos y en el último punto vamos a hacer 3 puntos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Como pueden ver, aquí ya está girando nuestro tejido. Y ahora vamos a tejer del otro lado de las cadenas y vamos a hacer 9 puntos. Aquí conforme van tejiendo, traten de ir escondiendo el hilito que nos quedó para que ya después lo cortemos. Entonces aquí son 9 puntos. Y bueno, en esta vuelta les tienen que quedar 24 puntos. Ok, en la siguiente vamos a empezar aquí donde empezamos con los 3 puntos juntos. Ahí vamos a empezar y vamos a hacer, vamos a marcar para no perdernos. Y vamos a hacer 3 aumentos. Donde hicimos los 3 puntos. Ok, 1, 2, 3 aumentos. Y aquí vamos a tejer 9 puntos. Sobre los 9 puntos que tejimos la primera vuelta. Listo, aquí vamos a llegar a donde volvimos a tejer los 3 puntos. Entonces en donde están esos 3 vamos a hacer 3 aumentos. 2, llevo el segundo aumento. Y sería el tercer aumento. Y tejemos los 9 puntos que nos quedan de esta vuelta. Al final nos tienen que quedar 30 puntos. Listo. Ahora en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Va en la primera vez. Un punto bajo, un aumento. Es la segunda vez. Un punto bajo, un aumento. Es la tercera vez. Ok. Y aquí vamos a tejer 9 puntos. Listo. Ya están los 9 puntos. Ahora, ahí está. Vamos a tejer otra vez un punto bajo, un aumento. Lo vamos a hacer 3 veces. Va una vez. Un punto bajo. Un aumento, van 2 veces. Un punto bajo, un aumento, van 3 veces. Ok. Y terminamos de tejer los 9 puntos que nos quedaron. Al final de esta vuelta, chicas, nos quedan 36 puntos. Listo. Ahora, en la vuelta número 4 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. Un aumento. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Un aumento. Ok. Después otra vez. 1, 2 puntos bajos, un aumento. Van 2 veces. 1, 2 puntos bajos, un aumento. Van 3 veces. Y vamos a tejer otra vez los 9 puntos que tenemos aquí. Ya que llegamos a esta parte, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en este extremo, que son 2 puntos bajos, un aumento y lo hacemos 3 veces. Entonces, voy 2, y 3 veces. Ok. Y bueno, vamos a tejer los 9 puntos que nos quedaron aquí. Y al final de esta vuelta, les tienen que quedar 42 puntos. Ahora empecemos la vuelta número 5. En la 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Ok. Lo vamos a hacer 3 veces en total. Llevo una. 1, 2, 3 veces. Y de aquí vamos a tejer los 9 puntos. Ya que tenemos esta parte, vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado, que es 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y terminamos de tejer los 9 puntos que nos quedan aquí. Al final de esta vuelta, nos tienen que quedar 48 puntos. En la vuelta número 6, chicas, van a hacer 4 puntos bajos, un aumento. Un aumento, esto lo van a hacer 3 veces, ok. Y aquí ya lo hice las 3 veces. Ahora vamos a hacer 9 puntos. 1, 2, 3, 4. Y del otro extremo vamos a repetir el mismo patrón. 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y terminamos con los 9 puntos que tenemos de este lado. Al final de esta vuelta, nos van a quedar 54 puntos. Entonces, de la vuelta 7 a la vuelta 11, van a tejer los 54 puntos que nos están quedando en esta vuelta. Y bueno, chicas, pues nos queda así, hasta la vuelta número 11, ok. Entonces, vamos a empezar la vuelta número 12. Y vamos a empezar a hacer 4 puntos bajos. Recuerden siempre marcar. 2, 3, 4 puntos bajos, una disminución. Esto lo vamos a hacer 3 veces, ok. 1, 2, 3, 4. Ah, yo me voy a acabar el otro. Listo, 4, una disminución, sería mi segundo. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, la disminución, ok. Ahora vamos a tejer 9 puntos. Y ya que tenemos los 9 puntos, vamos a repetir lo que hicimos de este lado, que son 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos, una disminución. Recuerden, recuerden que es 3 veces. Entonces, llevo 1, 2, 1, 2, 3, 4, una disminución, 4 veces, 3 veces, perdón. Y tejemos los 9 puntos que nos quedan. Al final de esta vuelta, nos tienen que quedar 48 puntos. Y bueno, chicas, en la vuelta número 13, vamos a hacerlo muy parecido a lo que hicimos en esta. Les voy a explicar. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 3 veces. Tejemos los 9 puntos de aquí, y del otro extremo hacemos lo mismo, 3 puntos bajos, una disminución, 3 veces, y tejemos los 9 que nos quedaron. En la vuelta 13, les tienen que quedar 42 puntos. Listo. Así es como se va viendo. Ahora, en la vuelta número 14, vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces, que 1, 2, 3 veces. Y tejemos los 9 puntos que siguen, que es el centro de nuestra carita. Y vamos a repetirlo del otro lado, que son 2 puntos bajos, una disminución, recuerden que es 3 veces. Entonces, llevo 1, llevo 2, y llevo 3. Y tejemos los 9 puntos que nos quedaron. En esta vuelta, les tienen que quedar 36 puntos. Entonces, ahora, de la vuelta 15 a la 20, vamos a tejer esos 36 puntos. Listo, chicas. Así es como nos queda con la vuelta 20. Ahora aquí, vamos a hacer un cambio de color, porque vamos a hacer la parte de arriba del cabello. ¿Ok? Este pachos tiene mucho pelo. Entonces, vamos a ponerle... En el último punto, vamos a hacer de la vuelta anterior, vamos a hacer el cambio, vamos a tomarlo. Pero en lugar de cerrar con el mismo, vamos a cerrar con el nuevo color. Aquí jalamos los hilitos para que quede bien asegurado. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta, que es la 21, vamos a tejer por la hebra de atrás, toda la vuelta, chicas. ¿Ok? Los mismos 36 puntos, pero por la hebra de atrás, ya con el color tabaco. Este es el color tabaco, chicas. ¿Ok? Entonces, así vamos. Listo, chicas. Así es como vamos. ¿Ok? Entonces, ahora, en la vuelta número 22, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1 2 3 4 puntos bajos 1 Disminución Esto lo van a hacer en toda la vuelta, total son 6 veces. Al final de la vuelta les van a quedar 30 puntos. ¿Ok? En la vuelta 23, y de aquí les voy a dar las instrucciones para no tenerlas aquí, porque pues ya son disminuciones. Como normalmente, luego cerramos los muñecos. Entonces, en la vuelta 23, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1 disminución 6 veces. Nos van a quedar 24 puntos. En la 24, hacemos 2 puntos bajos, 1 disminución 6 veces. Nos van a quedar 18 puntos. En la 25, hacemos 1 punto bajo, 1 disminución 6 veces. Entonces, nos van a quedar 12 puntos, pero conforme van tejiendo, recuerden rellenar, no se les olvide. Y en la vuelta 26, hacemos 6 disminuciones, chicas. Y bueno, cerramos con aguja lanera. Este, si no saben cómo, ahorita les enseño, voy a hacer eso que les digo, y vengo. Listo, chicas. Bueno, pues aquí ya terminé. Y bueno, como siempre nos queda aquí este huequito. Entonces, para las que no sepan cómo cerrar, van a tomar una aguja lanera, y van a tomar la hebra de afuera de cada uno de los puntos que nos quedaron. ¿Ok? De esta forma. Para poder cerrarlo. Ya que tienen todos, nada más jalan, miren qué bonito se ve. Meten aquí en el centro, y este, van atorando, van aquí. Atorando poco a poco para que les quede bien aseguradito, no se les vaya a zafar, a abrir, nada. ¿Ok? Bueno, de todos modos, esto va a quedar cubierto por los mechones de cabello que vamos a poner. Pero bueno, ahí está. Y listo. Así es como nos queda esta parte de nuestra cabecita. Ahora, chicas, vamos a hacer la parte del hocico. ¿Ok? Entonces, vamos a poner 5 cadenas. Vamos a tejer 5 cadenas. Y en la segunda cadena nos vamos a regresar y vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo. ¿Ok? 1, 2, 3. Tejemos 2 puntos. 1, 2 puntos bajos. Y en el último vamos a tejer 3 puntos en el mismo punto. 1, 2, 3. Y de este lado vamos a tejer los 2 puntos que tenemos del otro lado de nuestras cadenitas. ¿Ok? Y bueno, en esta vuelta nos van a quedar 10 puntos. Ahora, en la segunda vuelta vamos a hacer 3 aumentos. Recuerden marcar para que no se vayan a perder. ¿Ok? Me voy por mi marcador. Llevamos 1 aumento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ya lo hice y vamos a tejer 2 puntos bajos. Al final de esta vuelta les tienen que quedar 22 puntos. Ahora, en la siguiente vamos a hacer 1, 2 puntos bajos, 1 aumento. Esto lo hacemos 3 veces, ¿ok? Después tejemos 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y vamos a repetir el de 2 puntos bajos, 1 aumento, 3 veces. Llevo 1 vez, 2 veces. Y aquí tejemos los 2 puntos que nos quedaron. En esta vuelta, chicas, nos tienen que quedar 28 puntos. Entonces, ahora vamos a hacer 3 vueltas, que es las 5, 6 y 7, 3 vueltas de los 28 puntos que nos están quedando aquí. Y bueno, chicas, pues miren, así es como nos queda. Aquí este es el momento de colocar la naricita. La naricita es de 18 milímetros. La vamos a colocar contando 1, 2, 3. Entre la vuelta 3 y la vuelta 4, ahí lo vamos a introducir. A ver, aquí está. Aquí está el hoyito. 1, 2, 3. Entre la vuelta 3 y 4, ahí lo vamos a poner. Que nos quede centrado, guíense con la parte de aquí, ¿ok? Con esta parte. Entonces, ahí es donde vamos a colocar nuestra naricita. Y es de 18 milímetros, recuerda. Y bueno, pues así es como vamos. Ya tenemos la cabecita y el hociquito. Esta creo que es la tercera parte, me parece. Y bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Pónganme sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Y bueno, si ya están suscritos a mi canal, se los agradezco de todo corazón. Si aún no lo están, suscríbanse, pero activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que subamos un videito. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial. En el siguiente, chicas, les voy a explicar cómo hacer el cabello. El cabello está un poquito laborioso. Vamos a ver cómo hacer la boquita y las ojitos. Para que ya vayamos terminando nuestro monotito. Y bueno, pues ya los, me parece que ya el siguiente ya es el de los detalles. Pero bueno, en el siguiente seguro les enseño cómo vamos a hacer el cabellito. ¿Ok? Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima, chicos. Bye. Bye. Bye.